En el Día Nacional del Periodista entrevistamos a Aníbal Toruño, director de radio Darío, Patricia Orozco, directora de Agenda Propia, y Argentina Olivas, directora de Radio Voz, acerca del ejercicio de la profesión dentro de Nicaragua y desde el exilio, tras los constantes ataques del régimen Ortega Murillo, sobre el impacto en la ciudadanía de la censura oficial en la radio y la televisión nacional y el cierre de 57 medios por parte de la dictadura. Ahora se suma además el despojo de la nacionalidad que han sufrido más de 300 nicaragüenses y que alcanza a 21 periodistas, entre ellos Toruño y Orozco. Veamos lo que nos dijeron. Gracias Patricia, Argentina Aníbal, por conversar con nosotros. Patricia, hoy se conmemora el Día Nacional del Periodista, con decenas de medios de comunicación entre confiscados y clausurados, decenas de periodistas en el exilio y la criminalización de la libertad de prensa y de expresión en el país. ¿Hay algún motivo por qué celebrar? Yo creo que lo que hay que hacer es conmemorar que el periodismo sigue, sigue y sigue. La resistencia del ejercicio periodístico ha estado ahí, no la han callado, no la han podido callar. Entonces, yo sí creo que eso hay que reconocerle a todos los colegas y a todas las colegas para que sea un elemento de fuerza mayor todavía frente a esta estrategia de la dictadura de no querer la prensa independiente. Aníbal, desde 2018 Radio Darío fue saqueada, perseguida, quemada. Ahora su frecuencia radial fue también censurada, pero continúan informando por Internet. ¿Qué impacto tiene la censura del espectro radial en el interior del país? Bueno, la dictadura ha hecho los ataques que ha querido alrededor de Radio Darío, desde su quema, destrucción, allanamiento, persecución, el retiro de las frecuencias y últimamente soy parte de los 94 que fueron expropiados. Yo creo que en este día hay que celebrarlo desde la perspectiva que hemos seguido batallando y que la censura no ha sido posible, que hemos encontrado alternativas, formas y maneras de poder seguir informando y también de reinventarnos. Es indudable que la crisis nos ha hecho cambiar muchísimo. En el medio que yo dirijo, Radio Darío, hoy es totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos en la radio tradicional. Nos toca hacer eso, pero yo creo que también es importante que hay una batalla emocional, espiritual y psicológica en la que hemos triunfado. Deberíamos de estar, digamos, con depresiones profundas, con enormes limitaciones como para podernos activar y estar acá. Creo que hemos triunfado y si volvemos la vista atrás, creo que es un camino de batallas que hemos venido logrando alcanzar y el hecho que estemos aquí contigo en este programa junto a estas dos extraordinarias mujeres que son ejemplos de un periodismo de batalla, de lucha y de perseverancia. Es un logro importantísimo y hay que celebrarlo. Argentina, Radio Voz fue clausurada por Telcor en agosto del año pasado y sus instalaciones también fueron confiscadas. ¿Quedan hoy medios locales independientes en el departamento de Matagalpa? No, creo que Radio Voz era la única radio independiente en el norte desde siempre. Hay radio, pero son radios comerciales, tocadiscos, que no tienen contenido educativo, contenido social. Y Radio Voz, a sus 18 años, pues fue clausurada de la forma análoga, pero Radio Voz se ha transformado. Y Radio Voz hoy en día es una radio digital, una radio que está en línea y que ya venía en línea desde tres años después de haber nacido, pero no con la fuerza que tenemos ahora. Y hace cuatro años también empezamos a incursionar en las redes sociales haciendo programas desde YouTube y desde Facebook con la mira de irnos encaminando, ¿verdad?, a la nueva era de la digitalización. Entonces ahora nos ha tocado correr, por así decirlo, pero Radio Voz no ha desaparecido, se ha transformado. Argentina, ¿y qué impacto ha tenido el cierre de Radio Voz, de su frecuencia radial, y de otros medios locales y de la Iglesia Católica entre la comunidad rural y urbana del departamento de Matagalpa? Bueno, el impacto para nosotras es grande por el sentido de que nuestra radio llegaba mayoritariamente al área rural, que era como nuestra mayor audiencia. Al ser cerrada, pues, incursionamos en una nueva audiencia, que es la audiencia a nivel fuera de la frontera, por así decirlo. La audiencia urbana se mantiene, pero la rural menos. Estamos tratando de llegar nuevamente a esta audiencia rural a través de una nueva aplicación en las redes sociales para poder ser escuchada. Sin embargo, la gente trata con lo poco que tiene de los datos, ¿verdad?, poder sintonizarnos. Tenemos una nueva plataforma que nos permite, con pocos datos, que la gente pueda acceder a nuestra radio en línea. Patricia, el intento de la censura y la desinformación de parte de la dictadura también está en las redes sociales. ¿Cómo se posiciona la prensa independiente del país frente a los intentos de censura y amenaza que sufre cada día? ¿Cómo evalúa su labor? Yo creo que hay mucho éxito de los medios independientes porque no ha podido ganar el lugar que quiere la dictadura con sus propios medios, con sus propios simpatizantes o gente que le sigue. Yo creo que los medios, como decía Argentina, se han renovado y eso ha sido un éxito. Los medios han tenido que buscar alternativas de cómo estar ahí con la gente y eso para mí ha sido un éxito. Aníbal, ¿cómo se le puede seguir el pulso a lo que ocurre en Nicaragua haciendo periodismo desde el exilio? ¿Qué desafíos impone y supone estas condiciones? Es indudable que la red de corresponsales y de periodistas que están trabajando en Nicaragua están sumamente limitados. Por protocolos de seguridad no puedo hablar muchísimo, pero por supuesto que sigue habiendo generación de contenidos. Nosotros estamos, y digo nosotros, de manera horizontal los medios de comunicación reportando lo que está pasando dentro de Nicaragua. Y ahí hay una batalla, la batalla de no ser Cuba, la batalla de no ser Corea del Norte. En ese sentido, creo que el periodismo ha sido valiente, perseverante, y ahí ha estado ahí. Daniel Ortega, independientemente que nos haya exiliado, que nos haya expropiado a los más visibles, están los invisibles, los periodistas que son héroes, que están en cada uno de los departamentos y que siguen ayudando y apoyando a generar contenidos a los medios de comunicación, que ahora somos digitales y que tenemos la alternativa, por supuesto, aún inclusive con los retos que implica el hecho de que nos sacaron de un medio tradicional, como es la radio, el impacto económico es indudable, pero también entonces nos impone y nos da y nos presenta alternativas de reinventarnos. Hoy nosotros somos más audiovisuales, seguimos con el podcast, seguimos con el informativo de audio, pero tenemos un informativo audiovisual extraordinario. A mí me parece que nos da una enorme apertura en las redes sociales, pero también nos aventó a un ambiente en el que están ustedes, que son muy grandes, que son avanzados en estos medios, muy competitivos y que nos genera, por supuesto, un requerimiento mucho más intenso para poder crear, para poder hacer contenidos más audiovisuales, más amigable con el tema de las redes sociales. ¿Pueden las redes sociales llenar ese vacío que deja el cierre de los espacios de transmisión análoga de esos medios locales de comunicación? No puedo ser más franco de lo que dijo Argentina. La radio tiene la penetración, y lo más importante que tenía la radio es la penetración rural. Ese alcance que tenía con el campesino, con la montaña, se ha visto totalmente reducida. Es indudable de que Daniel Ortega y Rosario Murillo saben y conocen que la radio es uno de los medios que tiene mayor penetración, y a eso le tira. Es indudable de que nosotros nos vemos en la necesidad de reinventarnos y de ampliarnos. Pero es indudable, y yo creo que a todas luces, que nos ha afectado en una parte muy sensible. El campesino, el que está en la finca, el que está en la montaña, tiene grandes problemas como para tener acceso a Internet. En esa parte tenemos que trabajar un tanto más y podernos reinventar y encontrar una radio que también les pueda llegar a estos campesinos, a la parte rural. Ahí es donde tenemos tal vez un reto de volvernos a reinventar o retomar la radio como un medio tradicional que es importante como para vencer la censura que quieren imponer Ortega y Murillo. Argentina, Aníbal hablaba sobre los desafíos que tenemos los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, pero ¿qué alternativas tienen los nicaragüenses frente a la censura? ¿Cómo pueden anteponerse al apagón informativo que pretende imponer la dictadura? Buscando los medios alternativos, los medios independientes como los nuestros, que aunque no estemos las 24 horas llevándoles contenido, pues sí tenemos programas especiales a través de las redes sociales o intentando a través de las conexiones a internet hacer pues la sintonía de las radios digitales, ¿verdad? Las radios que estamos en línea, poder llegar porque es claro que esto nos ha afectado muchísimo a nivel de las producciones de contenido las 24 horas del día o 12 horas como era en el caso nuestro. Sin embargo, pues mantenemos los programas educativos, mantenemos las producciones, como decía don Aníbal. Estamos incursionando en los medios audiovisuales que es una producción que la teníamos bastante limitada y que la hemos ido mejorando y ampliando. Y algo muy importante es que nos ha fortalecido en las alianzas también de los medios de comunicación. El periodismo colaborativo ha dado un salto cualitativo que para mí eso es muy importante porque antes del 2018 yo sentía que había como mucha competencia entre los medios de comunicación e incluso entre algunos colegas. Pero a raíz de esta crisis sociopolítica, pues nos hemos acuerpado, nos hemos apoyado y siento que eso también nos ha fortalecido. Quizás no tenemos el mismo alcance, quizás no tenemos los mismos ingresos económicos porque la situación ha cambiado, nos estamos transformando, pero estamos buscando esas alternativas, nos estamos innovando cada día. Y lo importante es que lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos, nos hace crecer más, nos plantea desafíos cada día más enormes y pues ahí vamos poco a poco creciendo, pero con amor a lo que hacemos. Patricia, Argentina mencionaba sobre la colaboración entre los periodistas, pero cómo se puede estrechar también esa colaboración con los nicaragüenses, con los ciudadanos. Mucho se habla del periodismo ciudadano o de la democratización del periodismo en la era del Internet. ¿Cuál es el papel que creemos que juegan o deberían jugar los nicaragüenses frente a la censura y qué relación o alianzas pueden establecer con los medios independientes del país? Mira, ya hay alguna experiencia de personas que te llaman, que te escriben, que te dicen que tienen una información. Eso pasa. Pero también nos encontramos que hay un cierto temor de fuentes, fuentes históricas o fuentes nuevas que alimentaban a los medios de comunicación, pero hoy esa gente tiene algún temor. Te dicen no me saques la cara, cámbiame la voz. Y eso hay que respetarlo porque es el genuino temor de ser agredido por la dictadura. Entonces se dan las dos cosas, se dan las dos cosas. Hay gente que se avienta, como decimos en Nicaragua. Hay gente que llama o le escribe a la Argentina, por ejemplo, y le cuenta qué es lo que está pasando. Pero también te encuentras el otro fenómeno que es el temor que tiene alguna gente de aparecer con su cara o con su voz diciendo cosas trascendentales. Por ejemplo, yo estoy ahorita con una persona que tiene información real, que hace unos análisis extraordinarios, pero no quiere salir. Y ahí estamos, buscando cómo convencerle. Pero esa es parte de una realidad. Aníbal, la libertad de prensa y de expresión que los periodistas nicaragüenses ejercen desde el exilio es probablemente la última de las libertades que no ha podido ser aplastadas por la dictadura. ¿Cuál es y deberá ser el papel de la prensa y los periodistas en este contexto de persecución y censura? Los que estamos en el exilio podemos incidir, podemos ser transmisores y amplificadores de toda la información de lo que pasa en Nicaragua. Es indispensable seguir sembrando, cultivando la red de comunicadores y periodistas dentro de Nicaragua. El hecho de que tengamos que fortalecer sembrandos en medio de las grandes dificultades con los que quieren tomar el reto de la devoción, diría yo, de poder servir a la libertad de expresión y a medios de comunicación dentro de Nicaragua, me parece que es sumamente importante. Tanto ustedes como nosotros, nuestros medios, podemos incidir, podemos ampliar. La información fuente está dentro de Nicaragua y es una responsabilidad de nuestros medios de comunicación de poder seguir invirtiendo y apoyando a periodistas dentro de Nicaragua, pero también de organismos internacionales que puedan entender y comprender que el hecho de poder sembrar una nueva generación de periodistas que nos puedan informar, que nos puedan enviar la imagen, generación de contenido en un territorio que se vuelve sumamente difícil y hostil, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Por supuesto que aquí en el exterior nosotros hemos tenido que reinventarnos y hacer de nuevo realidad los sueños y esperanzas de los nicaragüenses. ¿Y por qué podemos? Y porque precisamente estamos acá tratando de que esta imagen que vos estás llevando, la posibilidad de tener a Patricia, a Argentina y a mi persona, en imagen, y que envíen ese mensaje de esperanza y de fuerza y de lucha hacia los que están adentro. Pero es indispensable seguir sembrando en la alianza, en el tejido comunicacional. De otra manera, ese apagón informativo del que vos estás generando parecería mucho a lo que pasa en Cuba, a lo que pasa en Corea del Norte, donde es difícil obtener una imagen, un hecho, una foto, un incidente. Entonces es sumamente importante. Y yo he hablado, he conversado, que a pesar de nuestras dificultades y limitaciones, tenemos la responsabilidad de poder invertir en que periodistas, comunicadores, sigan existiendo y ejerciendo periodismo en Nicaragua. Y de esa manera apoyamos para que la libertad de expresión siga siendo uno de los grandes baluartes nuestros. Y creo de manera total y completa que si en algo no ha vencido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es la capacidad de las voces que están aquí y que están en medios de comunicación digitales, que siguen hablando y siguen expresando de lo que nosotros nos está pasando y presentar la realidad en el exterior. Algunos todavía no asumen que Nicaragua cambió, que Nicaragua es Cuba, que Nicaragua se prolonga hacia un estado totalmente cerrado. Y hay que entenderlo, porque nosotros, los nicaragüenses, periodistas, directores de medios de comunicación, entendemos lo que están comprendiendo. Qué duro y qué difícil es que la gente de afuera no tenga la foto clara de la tragedia inmensa que está enfrentando el periodismo y los medios de comunicación en Nicaragua. Gracias, Aníbal. Patricia, Argentina. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!